mágicos. Y bueno, pues vamos a ver qué nos depara la baja en esta nueva temporada. Gracias a toda la gente que se está sumando para que pongamos su sticker en la ven y también voy a ver a ver si me puedes ayudar, Sam, tú que eres experto en aplicaciones y en redes sociales y me puedes hacer mis logos como tipo marca de agua para que en ciertos videos, pues yo ahí le pego un video, le pongo un video por allá, o cada video le pongo alguna marca de agua de algún patrocinador, ¿no? ¿Y quién quita? Tal vez esa historia sea la que, de las que se viraliza, ¿no? Porque luego sube uno cualquier video y dice, bueno, esta historia está más o menos. Y cuando ves, ay, cabrón, cien mil vistas en un día, doscientas mil. Y cuando te das cuenta, no mames, como un millón de vistas esta mamada. Así me pasa luego con ciertas cosas. La gente me vende cosas, digo, voy a subir esta historia, se me hace dos, tres. Y cuando ves, dices, ay, no mames, un millón. Pero, ¿cómo? O la muchacha de los burritos de Durango, dos millones, ¿cómo? Pues la gente, no sé por qué, empieza a compartir una historia, lo comparten, comparten, cuando te das cuenta, se viraliza cualquier cosa que ni fue producida, ni fue bien hecha, y era algo como muy básico. De una persona que vendía burritos afuera de un Oxxo, ¿qué? ¿Qué de fantástico podría tener algo así? Pues no sé cómo es la gente, no sé cómo es el público. O cualquier cosa que ves, ves cualquier persona que va levantando latas, tú grabas esa historia, platicas con esa persona, la subes, y pum, la pegas. Y hay veces que vas, elevas tu dron, vas a la pinche playa, sacas ballenas, buceas, metes tu GoPro, correteas una pinche tortuga, vas y vienes, cinco mil vistas. ¿Qué toca más? Entonces uno nunca sabe cuál video va a pegar. Yo pienso que ha de ser como las, las canciones de un artista. El artista graba sus rolas, ¿no? Le echa ganas al estudio, a su producción, tiene dos, tres composiciones, ¿no? Pues esta es esta, esta es la letra, y tal vez escogen una canción, y es la que sacan a promoción, ¿no? Vamos a lanzarnos con esta. Y tal vez del mismo disco empiezan a sonar otra canción, y tal vez la que no pensaban empieza a pegar. Así es, esto es impredecible, uno nunca sabe cómo va a marcar la moda, la tendencia, las cosas. Así que Sam, tú que eres experto en redes sociales, voy a conseguir todos mis logos para que tú me hagas mis logos en marca de agua y me los mandes, compartiendo, o más bien correspondiendo un poco de todo lo que me pirateas, ¿no? ¡Qué poca madre! ¿Qué me hiciste? Y así le vamos a hacer. Ahí voy a poner sus logos en algunos videos, para que no, 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 yo pensé que en todos. Bueno, vamos a los mensajes 5567. No, pues sí, sí traía con queso las quesadillas la morra, sí traía con queso. ¿Para qué me voy a meter en ese problema si yo no tengo planes de quedarme con ella toda la vida? O sea, no. No mames. ¿Cómo te llamas, perdón? Jesús Amador. Oye, Chucho, con todo respeto, qué buena está tu ex. Oh my God. No, ya he tenido otras que están mejor todavía. No mames, sí, sí. Sí, también le salió. Tienes buen gusto, fíjate que yo pensé, dije, no, no mames, sí está, sí está muy guapa. ¿Y así está ahorita la morra? Pues la verdad, como te digo, morra, ya tengo cinco años que no la veo, o sea, cortamos totalmente todo contacto, no, no sé nada de ella. La he visto en fotos allí en el Facebook, a veces la he visto, que me meto en otra cuenta espía que tengo, y la verdad que ya no está igual. No mames, yo hasta quería pedirte el número de esa ruca para una tarea. No, pero después del antecedente que me estás diciendo, no mames, no, pinche vieja loca. Y esa otra que te estoy mandando ahorita también anduve con ella, esa es de San Juan de los Lagos, a ver, a ver. Jalisco. Ay, no, ¿sabes a quién se parece? Ay, no mames, es que tú tienes un pinche gusto muy fino, ¿y cómo le das para agarrar esas morras tan sabrosas? Oh, my God. Pues nada más ahí, siendo uno mismo, mujer, o sea, nada especial, o sea, sí, soy así detallista y eso, ¿verdad? Porque, dime, ¿cuál morra no ocupas gastarla de invertirle dinero? Entonces, dije yo, ok, mi filosofía va a ser, si voy a gastar tanto dinero en una mujer, que sea una que valga la pena, de verdad, porque aunque esté gorda, fea, vas a tener que gastarle de dinero. Entonces, esa era mi filosofía. Joder, la chingada. Pues fíjate que está ruco, este, no, así, galán, galán, no lo estás, pero algo tienes para traer esos viejorrones, no mames. Sí, pues te digo, me gusta lo bueno, siempre me ha gustado así lo bueno. Guau, 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 pero ya dices que la edad siempre es un obstáculo, en base de lo que estás diciendo, ¿sabes qué? Si me caso, te voy a casar con una morrita de unos 25 a 30. Sí, una de unos 20 en adelante, 20 a 30, y ¿sabes qué? Era yo muy selectivo de que no me gustaban las madres solteras, pero pues hay tanta mujer que es madre soltera, ahorita digo yo, pues ya, ¿para qué me voy a poner mis moños, verdad? Estoy dispuesto a andar con una madre soltera, nada más, máximo que tenga una bendición, no más de una. Puta no, pues está cabrón, porque todas tienen más de una, y aparte de diferentes papás. Sí, sí, ese es el pedo, y aquí también en Guadalajara hay mucha madre soltera, no crees que no, pero, pues de andar con una madre soltera de aquí, de Guadalajara, andar con una bebé de Chicago, mil veces la idea. Oye, pues qué chingón, entonces tu plan, digamos, es intentar en México, en esa compañía de tecnología que vas a chambear, hay un buen sueldo ahí, si se puede saber, ¿cómo cuánto vas a ganar? Sí, pues son 29 mil al mes, más aparte prestaciones, caja de ahorro, vales de despensa, que son como 6 mil pesos de vales de despensa cada mes, eso ya ayuda un chingo para la comida. No mames, ese es un sueldazo. Sí, pues cuando me llamaron para decirme, porque me hicieron dos entrevistas por videollamada, entonces ya después me llamaron en diciembre, antes de navidad, y me lo ofrecieron, dije yo, no puede ser, ¿a poco será cierto lo que me está diciendo la chava? Y sí, ya, me hicieron la verificación, lo que llaman el background check, la verificación de antecedentes, del historial de salario, digo, de de trabajo, y ya lo aprobaron todo, ya en esta semana me van a mandar la carta de la oferta oficial ya. Ay, cabrón, y eso lo, te dan esa chava, ¿por qué hablas el inglés, o por qué agarras un buen trabajo? Pues, fue por la experiencia que adquirí trabajando ya tantos años, y que trabajé por 10 años en AT&T, en un call center, como agente de apoyo técnico, retención, venta, servicio al cliente, facturación, todo eso lo hacía yo. Ajá. Entonces, por ese historial del trabajo, por hablar el inglés fluido, pues, nativo, ya que allá me crié toda la vida. Sí. Fue que les gustó mi perfil. Sí, claro, inglés fluido, doble nacionalidad por si algo se ofrece, movilidad soltero, puta, estás bien. Sí, pues dije yo, este es el momento preciso, ¿para qué voy a permitir a que me haga más viejo, amargado aquí en este míndigo país, en Chicago? Amargado, no salía, no tenía vida social, no iba a ningún lado, porque todo está carísimo, y no, no hay vida con ese frío que hay. Dice Luz Adame, la muchacha, no sé si la hayas escuchado, Luz Adame es una chava de Guadalajara, una ruca. Sí. ¿La conoces? No, no, nunca la he visto, si escucho a veces que la nombres, yo tengo escuchándote ya cuatro años desde la pandemia. Te la voy a, te voy a mandar una foto para que veas esta ruca, ella es de Guadalajara, aquí te, te mando, para que la conozcas. Está dos, tres, digo, ya, pedón, o sea, sí, sí pasa a la ruca. Aquí te mando foto de Luz Adame, ya le mandé, con toda autorización tuya, una foto de tu ex, que digo, está en redes sociales, no hay pedo. Si está, si está guapa, tiene ese look así como las que me gustan. Ajá. Ay, cabrón, esa de, esa de blusilla anaranjada, o qué es, ¿a poco también te la echaste? Sí, pues era mi novia también aquí de Jalisco, por dos años y medio, es enfermera. Ay, guay, y dices que esta sí te hacía buenas chambas. Con esa sí que me enculé, pero bien duro, bien machín, y pero pues no terminaron bien las cosas, y, pero sí, ella, yo le ganaba con quince años, por eso es que te digo, me gustan las chévitas. Es donde va la pregunta de Luz Adame, dice, una mujer joven requiere de mucho sexo, y por su edad del muchacho, yo creo que va a tener erección blanda, dice Luz. Eso es lo que quiere la gente, pero no, hombre, para nada. Tengo buena dieta, hago ejercicio, me metí al gimnasio, ahora que ya estoy aquí en Guadalajara. Sí. Y no, 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 en eso no tengo ningún problema en absoluto. Pero por ser una mujer joven, quince años, treinta años tiene esta enfermera, ¿cuántos le echabas, digamos, o cuántos te pedía? Pues nada más nos veíamos cuando yo venía para acá a visitarla de vacaciones, que eran dos veces al año, y pues era de cuatro, cinco veces al día. Sí, es verdad. No mames, ¿cinco veces al día? Sí, porque también ella, pues era así muy, muy fogosa, muy encendida, y pues me prendía rápidamente. No, y te digo, está, está operada de todo, pero no, no, no. No, pero qué chichote. Digo, perdón, qué seno, tan grandote, no mames. De modo, está grucerona, era, o sea, ahora sí que muy chichona, con todo respeto. No, y también de atrás de la, de la pompa, no, hombre. Por eso te digo, esa sí me traía bien loco, esta sí que me traía loco. Ay, cabrón, ¿no? Y con justa razón, pero era, te pedía que le compraras chingaderas también como las de Estados Unidos, o no? Sí, pues también, pues tú sabes, toda mujer, y más una mujer así de alto mantenimiento como esta que está operada, y joven, pues claro, le tienes que invertir. Sí, sí. Y, y siempre me ha tocado invertir en todas las mujeres, pues, el que diga que no gasta dinero, que, que no sea mamón, y que no sea mentiroso, hombre. Todos tienen que gastar, al menos que seas un William Levy, ya, verdad, que se te avientan a ti. Guau, y esta enfermera, la chichoncita, ya no estás con ella, es tu ex, o es tu actual. No, ya no estoy con ella, ya tenemos un año que se acabó todo. Y aquí, ¿por qué terminó? ¿Por su locura, o por qué terminaron? Pues era en base de que por la distancia, o sea, porque yo vivía allá, y luego, tú sabes cómo es la gente que empieza con los rumores, me llegaban rumores ahí, chismes, de que andaba acá de, de cabroncita con uno y con otro, y pues empecé yo, con la espinita, empecé a buscarle y a rascarle, y el que, como dicen, el que busca, encuentra, y pues sí. O sea, algún doctor le echaba los calientitos. Sí, 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 eso fue lo que me dijo una compañera de ella, que era enfermera también, que la conocía muy bien. Que dijo el doctor tal, se la anda echando. Sí, sí, y sí fue cierto, porque después yo estaba con él personalmente por teléfono, ya para sacarme la espina y, pues, para ver si era verdad o no, y ya me confirmó que sí. Y el vato, un doctor que es así, de alta categoría y todo, se iba a casar y perdió su matrimonio por culpa de esta chava. Por ti, pues también por andar siendo infiel, digamos, porque estaba comprometido. Sí, sí, ya está. No, pues sí, sí traía con queso las quesadillas la morra, sí traía con queso. ¿Para qué me voy a meter en ese problema si yo no tengo planes de quedarme con ella toda la vida? O sea, no. No mames. ¿Cómo te llamas, perdón? Jesús Amador. Oye, Chucho, con todo respeto, qué buena está tu ex. No, ya he tenido otras que están mejor todavía. No mames, sí, sí. Tienes buen gusto. Fíjate que yo pensé, dije, no, no mames, sí está, sí está muy guapa. ¿Y así está ahorita la morra? Pues la verdad, como te digo, morra, ya tengo cinco años que no la veo. O sea, cortamos totalmente todo contacto, no, no sé nada de ella. La he visto en fotos allí en el Facebook, a veces la he visto, que me meto en otra cuenta espía que tengo. Y la verdad que ya no está igual. No mames, yo hasta quería pedirte el número de esa ruca para una tarea. No, pero después del antecedente que me estás diciendo, no mames, no, pinche vieja loca. Y esa otra que te estoy mandando ahorita también anduve con ella, esa es de San Juan de los Lagos, Jalisco. Ay, no, ¿sabes a quién se parece? Ay, no mames, es que tú tienes un pinche gusto muy fino, cabrón. ¿Y cómo le das para agarrar esas morras tan sabrosas? Oh, my God. Pues nada más ahí, siendo uno mismo mujer, o sea, nada especial, o sea, sí, soy así detallista y eso, verdad, porque dime, ¿cuál morra no ocupas gastarla de invertirle dinero? Entonces, dije yo, ok, mi filosofía va a ser, si voy a gastar tanto dinero en una mujer, que sea una que valga la pena, de verdad, porque aunque esté gorda, fea, vas a tener que gastarle dinero. Entonces, esa era mi filosofía. Joder, la chingada. Pues fíjate que estás ruco, este, no, así, galán, galán, no lo estás, pero algo tienes para traer esos viejorrones, no mames. Sí, pues te digo, me gusta la bueno, siempre me ha gustado así la bueno. Guau, 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 guau. Pero ya dices que la edad siempre es un obstáculo, en base a lo que estás diciendo, ¿sabes qué? Si me caso, te voy a casar con una morrita de unos 25 a 30. Sí, una de unos 20 en adelante, 20 a 30. Y sabes que era yo muy selectivo de que no me gustaban las madres solteras. Pero pues hay tanta mujer que es madre soltera, ahorita digo yo, pues ya, ¿para qué me voy a poner mis moños, verdad? Estoy dispuesto a andar con una madre soltera, nada más, máximo que tenga una bendición, no más de una. Puta no, pues está cabrón, porque todas tienen más de una, y aparte de diferentes papás. Sí, sí, ese es el pedo. Y aquí también en Guadalajara hay mucha madre soltera, no creas que no, pero, pues de andar con una madre soltera de aquí, de Guadalajara, andar con una bebé de Chicago, mil veces la hay aquí. Sí, sí, sí. Oye, pues qué chingón. Entonces, tu plan, digamos, es intentar en México, en esa compañía de tecnología que vas a chambear, hay un buen sueldo ahí, si se puede saber, ¿cómo cuánto vas a ganar? Sí, pues son 29 mil al mes, más aparte prestaciones, caja de ahorro, vales de despensa, que son como 6 mil pesos de vales de despensa cada mes, que eso ya ayuda un chingo para la comida. No mames, ese es un sueldazo. Sí, pues cuando me llamaron para decirme, porque me hicieron dos entrevistas por videollamada, entonces ya después me llamaron en diciembre, antes de navidad, y me lo ofrecieron, dije yo, no puede ser, ¿a poco será cierto lo que me está diciendo la chava? Y sí, ya me hicieron la verificación, lo que llaman el background check, la verificación de antecedentes, del historial de salario, digo, de trabajo, y ya lo aprobaron todo, ya en esta semana me van a mandar la carta de la oferta oficial ya. Ay, cabrón, y eso lo, ¿te dan esa chava porque hablas el inglés o porque agarras un buen trabajo? Fue por la experiencia que adquirí trabajando ya tantos años, y que trabajé por 10 años en AT&T, en un call center, como agente de apoyo técnico, retención, venta, servicio al cliente, facturación, todo eso lo hacía yo. Ajá. Entonces, por ese historial del trabajo, por hablar el inglés fluido, pues nativo, ya que allá me crié toda la vida. Sí. Fue que les gustó mi perfil. Sí, claro. Inglés fluido, doble nacionalidad por si algo se ofrece, movilidad soltero, puta, estás bien. Sí, pues dije yo, este es el momento preciso, ¿para qué voy a permitir a que me haga más viejo, amargado, aquí en este míndigo país, en Chicago, amargado, no salía, no tenía vida social, no iba a ningún lado, porque todo está carísimo, y no, no hay vida con ese frío que hay. Dice Luz Adame, la muchacha, no sé si la hayas escuchado, Luz Adame es una chava de Guadalajara, una ruca. Sí. ¿La conoces? No, no, nunca la he visto, si escucho a veces que la nombra, yo tengo escuchándote ya cuatro años desde la pandemia. Te la voy a, te voy a mandar una foto para que veas esta ruca, ella es de Guadalajara, aquí te mando, para que la conozcas. Está dos, tres, digo, ya, pedón, o sea, sí, sí pasa a la ruca. Aquí te mando foto de Luz Adame, ya le mandé, con toda autorización tuya, una foto de tu ex, que digo, está en redes sociales, no hay pedo. Si está, si está guapa, tiene ese look así como las que me gustan. Ajá. Ay, cabrón, esa de, esa de blusilla anaranjada, o qué es, ¿a poco también te la echaste? Sí, pues era mi novio también aquí de Jalisco, por dos años y medio, esa enfermera. Ay, güey, y dices que esta sí te hacía buenas chambas. Con esa sí que me encule, pero bien duro, bien machín, y pero pues no terminaron bien las cosas, y, pero sí, ella, yo le ganaba con 15 años, por eso es que te digo, me gustan las chévitas. Es donde va la pregunta de Luz Adame, dice, una mujer joven, requiere de mucho sexo, y por su edad del muchacho, yo creo que va a tener elección blanda, dice Luz. Eso es lo que quiere la gente, pero no, hombre, para nada. Tengo buena dieta, hago ejercicio, me metí al gimnasio, ahora que ya estoy aquí en Guadalajara. Sí. Y, y, no, 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 en eso, en eso no tengo ningún problema en absoluto. Pero por ser una mujer joven, 15 años, 30 años tiene esta enfermera, ¿cuántos le echabas, digamos, o cuántos te pedía? Pues nada más nos veíamos cuando yo venía para acá a visitarla de vacaciones, que eran dos veces al año, y pues era de cuatro, cinco veces al día. Sí, es verdad. No mames, ¿cinco veces al día? Sí, porque también ella, pues era así muy, muy fogosa, muy encendida, y pues me prendía rápidamente. No, y te digo, está operada de todo, pero no, no, no. No, pero qué chichot, digo, perdón, qué seno tan grandote, no mames, de un modo está gruserona, era, o sea, ahora sí que muy chichona, con todo respeto. No, y también de atrás de la, de la pompa, no, hombre, por eso te digo, esa sí me traía bien loco, esta sí que me traía loco. Ay, cabrón, no, y con justa razón, pero era, te pedía que le compraras chingaderas también como las de Estados Unidos, o no? Sí, pues también, pues tú sabes, toda mujer, y más una mujer así de alto mantenimiento como esta que está operada, y joven, pues claro, le tienes que invertir, y siempre me ha tocado invertir en todas las mujeres, pues, el que diga que no gasta dinero, que no sea mamón, y que no sea mentiroso, hombre, todos tienen que gastar, al menos que seas un William Levy, ya, verdad, que se te avientan a ti. Guau, y esta enfermera, la chichoncita, ya no estás con ella, es tu ex, o es tu actual? No, ya no estoy con ella, ya tenemos un año que se acabó todo. Y aquí, ¿por qué terminó? ¿Por su locura, o por qué terminaron? Pues era en base de que por la distancia, o sea, porque yo vivía allá, y luego, tú sabes cómo es la gente que empieza con los rumores, me llegaban rumores ahí, chismes, de que andaba acá de cabroncita con uno y con otro, y pues empecé yo, con la espinita, empecé a buscarle y a rascarle, y el que, como dicen, el que busca, encuentra, y pues sí, eso era que andaba. O sea, algún doctor le echaba los calientes. En esta bonita mañana, ¿cómo están? Muy buenos días, aquí retomando este programa de radio, hoy me está escuchando gente en Baja California, a raíz del anuncio que hicimos, que nos vamos para la baja, pues mucha gente está escuchando la radio, allá en Mulejé, y eso me da mucho gusto, porque ya se corrió la voz, que estaremos por la baja en los próximos días, primeramente Dios. Oigan, qué desmadre pasó este fin de semana, con la fabulosa llamada del Pachuco, ¿verdad? Traté de sacar algunos mensajes, pero después Miriam empezó con, o empezamos con la venta de la ropa, dando el WhatsApp de la radio, 55 67 28 0 2 22, y obviamente hay cientos de mensajes, solamente de ropa, de todos lados, de Coetzalán, Puebla, de Puebla Capital, de Sonora, de Querétaro, San Luis Potosí, de muchos lados, y eso es algo increíble, que otra vez estamos sorprendidos, tanto así que estamos pensando mejor hacer un evento aquí en CDMX, y vender toda esa ropa, esa ropa era para rematarla en Mazatepec, era un especial que yo iba a hacer, y mucha gente lo estaba esperando, íbamos a vender ropa de la temporada anterior, y ropa nueva, del 2024, y ahora la gente, lo que me doy cuenta, que sí querían comprar esa ropa, y prueba de ello es que, pobre Miriam, está loca, bueno, más. Vamos a tratar de vender lo que podamos ahorita en estos días, en lo que preparamos el viaje, y después, tal vez en el camino, llevemos un poco para vender allá, en playa Tecolote, donde estaré durante unos días allá, cerca de la balandra, echando cotorreo, tomando el sol de la baja, tomando cerveza fría, y por supuesto, viendo las canadienses en bikini. Ay, qué chingón eso, ¿verdad? Viendo mujeres canadienses en bikini, hijo de la chica. Mientras tú allá en el frío, ¿En tu relación disfuncional? Oh, Dios mío. ¿Ven cómo la vida puede cambiar en un pinche plumazo? A veces estamos llorando, y después estaremos riendo, o viceversa. Hoy estamos riendo, y mañana estaremos llorando. Depende. Bueno, siguiendo con este desmadre, y poniendo algunos mensajes que me dejaron, del Dimas, porque por ahí vi un video, creo que de Hilda, o de George, donde Dimas llegó a una fiesta en Atlanta, con Securities. Dijimos todos, también me compartieron un video de un supermercado, creo que se llama Talpa. En esta bonita mañana, ¿Cómo están? Muy buenos días, aquí retomando este programa de radio. Hoy me está escuchando gente en Baja California, a raíz del anuncio que hicimos, que nos vamos para la baja, pues mucha gente está escuchando la radio, allá en Mulegé, y eso me da mucho gusto, porque ya se corrió la voz, que estaremos por la baja en los próximos días, primeramente Dios. Oigan, qué desmadre pasó este fin de semana, con la fabulosa llamada del pachuco, ¿verdad? Traté de sacar algunos mensajes, pero después Miriam empezó con, o empezamos con la venta de la ropa, dando el whatsapp de la radio 55 67 28 0222, y obviamente hay cientos de mensajes, solamente de ropa, de todos lados, de Coetzalán, Puebla, de Puebla Capital, de Sonora, de Querétaro, San Luis Potosí, de muchos lados, y eso es algo increíble, que otra vez estamos sorprendidos. Tanto así que estamos pensando mejor hacer un evento aquí en CDMX, y vender toda esa ropa. Esa ropa era para rematarla en Mazatepec, era un especial que yo iba a hacer, y mucha gente lo estaba esperando, íbamos a vender ropa de la temporada anterior, y ropa nueva, del 2024. Y ahora la gente, lo que me doy cuenta, que sí querían comprar esa ropa, y prueba de ello es que, pobre Miriam, está loca. Bueno, más. Vamos a tratar de vender lo que podamos ahorita en estos días, en lo que preparamos el viaje, y después, tal vez en el camino, llevemos un poco para vender allá en Playa Tecolote, donde estaré durante unos días allá, cerca de la balandra, echando cotorreo, tomando el sol de la baja, tomando cerveza fría, y por supuesto, viendo las canadienses en bikini. Ay, qué chingón eso, ¿verdad? Viendo mujeres canadienses en bikini. Hijo de la chica. Mientras tú allá en el frío. ¿En tu relación disfuncional? ¡Oh, Dios mío! ¿Se ven cómo la vida puede cambiar en un pinche plumazo? A veces estamos llorando y después estaremos riendo, o viceversa.